es que quiero empezar pero y es la tercera vez que le doy el botón de grabar. Empiezo con el hola conchufletillas. Hola conchufletillas. No quiero evitar, es que están dormidos aquí al lado. Es cutre, pero es que no doy para más, lo siento. Bueno, hoy estoy yo aquí en el canal de Tamara, estoy solo porque me he decidido a grabar un vídeo de preguntas y respuestas. La verdad es que se lo dije yo a Tamara hace yo un montón de tiempo y no sabía cuando hacerlo, pero siempre decía, ay, es que yo tampoco hablo mucho ni tengo un vídeo así solo en el canal de Tamara desde hace muchísimo tiempo. Y Tamara me dijo, anímate, ponme una foto en Instagram y que te hagan preguntas y he decidido, y decidimos hacerlo. Este vídeo lo estoy grabando para mí hoy es martes, lo tengo grabado el domingo pero es que tuvimos unos días raros de hacer cosas. Son preguntas que ya me hicisteis, como algunas de vosotras sabéis. Y nada, para conocerme un poquito más. Vale, me voy a quitar las gafas porque refleja. No, me voy a poner las gafas porque estoy más guapo. Y bueno, he estado geando todas las preguntas que me habéis hecho, comentarios, y he cogido los que más se repiten y los que me han parecido graciosillos. No tengo problema en responder ninguno, o sea, no habéis hecho ninguna pregunta de la cual no puedo responder, así que voy a responder a las preguntas así más repetitivas y que no se ha respondido en ningún otro sitio, ¿vale? Si por lo que sea me animo y volvéis y veo que tenéis apoyo y que tenéis más preguntas, pues yo grabaría otro, no tendría problema. Me pregunta, ¿qué pensaste? Que no ibas a permitirle a tus hijas y ahora no puedes negárselo. Pues siempre he sido un padre que ha hablado, o sea, que cuando se hablaba esto de ser padre he dicho, no, mis hijas no verán mucho la tele o no estarán con el móvil o no les dejaré la tablet. Y son cosas que sí he hecho, sí he hecho porque a veces los padres tenemos poquita paciencia y es un recurso muy sencillo. ¿Y está mal? Seguramente sí, pero es algo que nos ha ayudado. Además, esta misma persona me ha preguntado, ¿te gustaría vivir la experiencia de ser padre de un varón o te sientes satisfecho viendo crecer a dos niñas? Obviamente me siento muy satisfecho viendo crecer a mis dos hijas, no necesito un varón para ser tan ya plenamente satisfecho, así que no... Sí, me siento muy satisfecho, no necesito tener un hijo varón para sentirme más feliz o más satisfecho. Quiero responder también otra pregunta que no he cogido, creo, pero que era que si había un tercer bebé me lo preguntáis un montón. ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí, pues puede entrar en nuestros planes, seguramente, para un futuro y no tan lejano. Bueno, y en cuanto a si prefieres niño o niña, me da igual, hombre, obviamente si tengo un niño me parece fantástico y si tengo una niña, pues va a ser otra princesita más en la casa, así que no tengo favoritismo por esa parte. Soraya Funky27, hola, yo en Instagram. Me parece muy buena idea, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que más te gusta de la paternidad y lo que menos te gusta? Un saludo desde Coslá, pues un saludo a Soraya. Lo que más me gusta y lo que menos me gusta. A ver, lo que más me gusta es conocerla cada día a mis hijas, o sea, saber una cosita más cada día de ellas es algo que me encanta, o sea, que te sorprenda, que te cuente algo, que te hable, que no sé, interactuar con ellas sería lo que más me gusta de todo. Lo que menos me gusta va a ser tan tópico, ¿no? Pero lo positivo quita lo negativo, la verdad, no hay nada negativo. No me gustan rabieta, no me gustan esos momentos así tensos, pero bueno, creo que es necesario también que las niñas se expresen y muestren su desconformidad. Alma-Lopez05 me pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de esta mano? Voy a decir, entre todo, no me voy a poner a enumerar cosas, pero voy a decir, entre todo, ¿qué es lo que más me gusta que podría ser lo que menos me gusta, ¿sabes? Lo que compagina a ambos, y es... No sé, ¿cómo es de ser? Voy a decir una cosa que me encanta muchísimo de ella, pero que ella considera que es algo malo, ¿sabes? Pero no sé, ¿sabes? O sea, que me encanta, pero en ella considero malo, pues está ahí el equilibrio de la balanza. En vez de decir, me gustan sus ojos, su forma de ser, me gusta... no. Me gusta mucho lo frágil que es. O sea, es algo que me gusta, porque, no sé, me hace como yo sentirme más fuerte sin serlo. A lo mejor es un poco egoísta por mi parte, pero no sé si me explico. O sea, ella es frágil, yo tengo que tirar de ella, y de esta manera yo siento tanto como que la estoy queriendo, y que la estoy ayudando, aunque claro, es un momento frágil de ella. No sé, ¿sabes? Es una cosa así que es... Me pregunta, ¿por qué nunca hablas de tu familia? Esta pregunta me la habéis hecho muchísimo. Voy a meter como un poquito más, que estoy muy lejos. Esta pregunta me la habéis hecho muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. A ver, yo os voy a explicar muy por encima, porque cada uno en su familia tiene sus historias. Os voy a explicar muy por encima. Vale, existe mi padre, mi madre, mi hermana, y yo. Así por este orden además, porque yo soy el más pequeño. Nunca hablo de mi padre, o nunca había visto a mi padre, porque decidió abandonarnos. Digo decidió porque supongo que es así, yo me puedo separar de Tamara, pero eso no significa que yo no la vaya a ver, ¿no? O sea, decidió abandonarnos. Era pequeño, así que tampoco fue un drama para mí, no lo es ahora mucho menos. Pero bueno, no me veo, no tengo contacto y no lo quiero tener, la verdad. Y, uy... Perdona, no sé qué me ha pasado. Y en cuanto a mi madre y mi hermana, no tenemos trato porque no nos llevamos bien. No sabemos llevarnos bien entre nosotros. Ni entre nosotros, ni uno con otro y con otro. No sabemos llevarnos bien y yo es algo que no me hace sentirme bien. Y no me gusta, no estoy cómodo, no estoy cómodo y... No sé cómo lo explicarlo para que... Ay, no sé cómo explicarlo para que lo entendáis. Bueno, luego tengo hermanastros por parte de mi padre, tuvo otras mujeres y otros hijos, los cuales sé quiénes son porque hoy con las redes sociales lo ves todo. Y no tengo trato con ninguno, la verdad, con ninguno. Serán chicos excelentes, por supuesto, pero no tengo trato con ninguno. En cuanto a mi madre y mi hermana, no me llevo bien con ellas. Y es por lo que o las veis muy poco o no las veis directamente en el canal. No sabemos llevarnos bien entre nosotros, no nos entendemos. Y es un... Tener constantemente peleas y es una atmósfera que a mí no me gusta y decidí no estar en ella. Obviamente muchas veces veo a mi madre porque me tiene que dar algún papel o alguna carta. O veo a mi hermana para que se vean mis hijas con mis sobrinas. Pero no... No. Y no. Venga, lanzo preguntas. Ha hecho varias preguntas a la vez además, así que... ¿Has perdido los nervios con tus hijas? Sí, sí. Alguna vez he perdido los nervios y le he contestado de una manera a lo mejor demasiado fuerte a Martina o le he regañado gritándole un poco más de lo normal. Pero... Pero vamos. Que me he sentido fatal a los cinco minutos y... Pero vamos, que luego me he sentido fatal. Además soy el típico que va a Tamara, se lo cuento. Me pongo a llorar y todo. O sea, vamos. Soy muy blando y ahora que me altero un poco... Luego me duele mucho. Luego... Pues yo qué sé. Es que son... A veces los niños y los que se hay padres me entendéis. Son muy malos. Muy malos no. Muy trastos. Muy revoltosos. Pero es que luego... A lo mejor voy a ver a última hora a ver si se ha dormido. A ver si está arropada y tal. Y la veo ahí dormida y digo... Joder, mira qué buena es. Y yo encima regañándola y tal. Entonces luego te sientes mal, ¿sabes? Pero es que son ellos. Es el juego. Es a lo que quieres. Es lo que quieres ser. Ellos quieren esto. Que tú te sientas mal, ¿sabes? Pero son increíbles. Y bueno, pues a ver. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te parece fácil la paternidad? No. No es nada sencillo. No es nada sencillo. ¿Por qué? Porque, mira. Si ya cuando vives en pareja... O sea, la paternidad tal y como yo la estoy viviendo me refiero, ¿eh? Cuando vives en pareja tu vida cambia muchísimo. Ya no es yo, 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 yo. Yo, no, es nosotros. Pero cuando tienes un hijo es ella, nosotros y luego yo. Y buscarte los tiempos y tal suele ser difícil y darte un respiro tú mismo. ¿Te gustaría que te amaras de cara a otra cosa que no fuera YouTube? A mí me gustaría que te amaras de cara a lo que ella quisiera. O sea, es que es algo que me da igual. Nunca le ha pondido una traba de vete de aquí o vete de allí o estate aquí o estate allí. Ella está contenta con hacer YouTube, obviamente. A veces tiene bajones, a veces no. Pero ella en el fondo está contenta. Yo sé que a ella le gusta esto y que lo está disfrutando porque es algo por lo que ha luchado muchos años. Entonces, yo estoy contento. Yo estoy contento con todo lo que haga. ¿Echas de menos tu vida de hace 4 o 5 años? Pues no, no lo echas de menos. No lo sé. Es que hace 4 o 5 años yo me acababa de independizar. Si no me falla la memoria, estoy desenfocado. Yo me acababa de independizar con Tamara y no sé. No, no la echo de menos. Me gustó esa vida, me gusta esta. No la echo de menos. ¿Cambiarías algo en tu vida? ¿El qué? ¿Y por qué no lo cambiarías? Saludo, beso para el cuento. No cambiaría nada en mi vida porque la vida que he tenido y que tengo y la que voy a tener depende ahora mismo de todos mis méritos. Malos o buenos. Malos, mis méritos son cosas que yo me he ganado o que yo he hecho y no cambiaría nada. Y por eso mismo. Es que no me cambiaría nada. Obviamente, quintuplillonario y tener salud infinita, pero no puedo. Entonces, no cambiaría nada. Estoy muy contento. Estamos bien de salud. Todos nos queremos aquí un montón. Y estamos muy a gusto donde estamos y en el momento que estamos. Es que es un momento en el vida en el que estamos fantásticamente bien. Me estoy explicando como el culo, sí, yo lo sé, pero... Es la primera vez que hablo. Esta me ha hecho mucha gracia. ¿Cuándo volverás a hacer retos de Instagram? Un besazo. Pues, fíjate que el otro día lo hablaba con Tamara y en este mismo vídeo haré un reto de Instagram. Así que estar atentos a mi Instagram, que os lo pondrá Tamara en algún lado de aquí. Y si no, pues soy yo en Instagram, arroba yo en Instagram. Y estar atentos porque voy a volver a hacer retos. Sí, la verdad es que era algo divertido, algo entretenido y era muy sano entre nosotros. A ver, mi pregunta es si te dijera Tamara que está agobiada, que necesita un poco más de tiempo en pareja o simplemente un cambio de rutina. Se ha vuelto todo muy monótono. ¿Tú qué harías? Vale, quiero parar un momento porque leí mal la pregunta y me di cuenta... Me he dado cuenta ahora, vamos, un ratito antes de que Tamara estaba editando y tal. Y me he dado cuenta que he leído mal la pregunta. Entendí que quería decir algo como, ¿qué pasaría si Tamara te pidiera un tiempo? Y lo que dice la pregunta es algo como, ¿qué pasa si Tamara te dijera que te pide más tiempo en pareja? Vale, no tiene nada que ver y no sé por qué lo confundí, pero lo confundí. Así que nada, he respondido a la que me da la gana, que es la de ¿qué pasa si Tamara te pide un tiempo? Pero ya que estoy aquí aprovecho y os digo que ¿qué pasaría si Tamara me pidiera más tiempo en pareja? Pues que intentaremos sacarlo y buscarlo en cualquier lado. O exprimir al máximo el tiempo que estemos juntos o yo qué sé, o aprovechar y dejar a las niñas con alguien y ir al cine o dejarlas una horita para cenar o algo de eso, ¿vale? Así que nada, perdonar y no sé, no sé en qué estaba pensando. Pues yo me lo tomaría bastante mal, pero bastante, bastante mal. Si Tamara me dice que necesita un tiempo, no se lo daría. Somos unas personas demasiado adultas en el sentido de todas las responsabilidades que tenemos y tiene que tener claro si quiere estar conmigo o si no quiere estar conmigo. Yo no le daría un tiempo directamente o no estaríamos o estaríamos. Hay muchas prioridades, están las niñas, están todos. Yo no quiero tener algo en el aire, no quiero hoy dormir aquí y mañana dormir en... Entonces no se lo daría. Yo no creo que me podría estar gibbersal nada de lo que he dicho, ¿verdad? Creo que me he explicado bien. Yo creo que sí. ¿Por qué he cogido esta pregunta? Aquí tengo otra. ¿Se nota la diferencia de tener un bebé a tener dos bebés? ¡Pua! Pues se nota muchísimo, 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 muchísimo. De hecho, Tamara también estuvo triste y todo influyó. Para nada le he hecho la culpa porque yo supongo que tampoco estuve a la altura y no supe levantarla a tiempo. Ahí me culpo yo más a mí que a ella, la verdad. Pero... Pero yo lo noté muchísimo. Lo noté muchísimo hasta el punto de que yo me pude coger mi baja por... La baja de maternidad de Tamara me la pude coger yo. Y eso fue ya lo que nos hizo volver a estar a gusto en todos los sentidos. Si son a estos, ¿qué me estoy arrascando? No sé, tengo un pantalón corto puesto. Perdona, es que estoy hoy así yo. Hay mucha diferencia porque pasas de ser solo una a tener que enseñar a compartir, a tener que enseñar que está la tata. Todo este tiempo que tú tienes, ahora tenemos que darle más tiempo a la tata porque más pequeña. Entonces, bueno, pues el que ayude siempre Martina con la hermana o cosas así ha sido algo obligatorio. Y por eso se ha compensado. Pero es dificilísimo. Esta pregunta me ha gustado mucho. No es la repetitiva esta, pero me ha gustado mucho. ¿Cómo iniciaste a la niña en la lectura? Tengo una niña de dos años y tiene cuentos y libros, pero no les hace mucho caso o los acaba rompiendo. No sé, ¿será que habrá niños que le guste y otros a los que no? Ideas también para hacer con los niños, juegos, etc. Gracias. Por cierto, me encantó el vídeo que hiciste solo contando los problemas que tienen los maridos con las mujeres embarazadas. Besitos para los cuatro. Pues muchas gracias porque te gustara ese vídeo. No sé, la verdad es que todo el mundo le gustó ese... Bueno, todo el mundo no, perdón. A la gente que lo vio le gustó ese vídeo y me hizo gracia. Además, cuando me veo me hace ahí como... ¡Iy! ¡Vergüencita! Así que nada, a ver si me animo otro día y subo otro de ellos. Claro que sí. Lo de las niñas y la lectura. Vale, considero que no a algunos niños les gusta y a otros no. O sea, los niños creo que en ese momento son planos en el sentido, son esponjas, van a absorber todo. Con esto no significa que hayas tenido que contarle cuentos antes. Estoy hablando de lo que yo pienso, por cierto, que no lo he dicho. Lo que significa es que a Martina o a Mía... Mía, por ejemplo. Mía no le gusta el cuento en sí. Le da igual que cuento le cuentes. A ella le gusta la voz de mamá, la voz de papá, la tontería, el jiji, el jaja, el ver que la tata se lo está pasando bien. A mí a ella le gusta eso, ¿sabes? No rompe los cuentos porque sabe que eso es un juguete. Ha entendido que el libro es un juguete. No sé cómo llega a ese punto, pero es verdad. Y con Martina no pasa igual. Ha entendido Martina que un cuento es un juguete. Entonces es algo chulo. Lo que te recomiendo es que compres libros de tapadura. De estas de hojas muy duras, que son cartones. Y leas, interactúes, juegues, te escondas, yo qué sé. Mil historias. O sea, lo único que puedes hacer es jugar con ella a leer. Ahora mismo no es leer, sino jugar con ella a leer. ¿Qué se siente al ser? Hashtag el marido al que nadie critica. El marido que nadie critica. Perdona, saludos. Pues no sé, es una historia que me contó Tamara y me pareció graciosa. Sí, es verdad que yo no soy una persona que nunca se meta en ningún mal rollo ni nada por el estilo. Obviamente tengo opinión. Obviamente tengo problemas y los soluciono con la persona que sea, cuando sí lo he tenido. Pero eso me ha generado el que la gente no me critique. No sé. Pero vamos, que bueno, que si me criticaran, pues me daría igual. Es algo que va con el trabajo de Tamara. Y lo llevo bien. Lo llevo bien. Y se siente, pues no es, me siento simpático, por decirlo de alguna manera. No sé. Bueno, hasta aquí porque me estoy excediendo con el tiempo de la cámara. La verdad es que, aunque no sé cuánto va a durar el vídeo, durará poco. Pero llevo grabados más de media hora y yo qué sé. No estoy acostumbrado ni a hablar tanto. No me he traído ni siquiera agua. Estoy modo Snoop totalmente. Así que no sé. Me ha hecho mucha ilusión. Mandaros un saludo. Darle like. O sea, si os gusta y hay muchas preguntas o yo qué sé, en algún momento no lo decís, pues yo vuelvo a grabar y vuelvo a estar con vosotros. He contado las cosas, todo lo que he contado desde mi punto de vista. Para nada tengo la razón absoluta ni pretendo tenerla. Simplemente te doy mi opinión en todos los temas. Creo que he sido sincero y que he dicho lo que he querido. No he tenido ningún problema. Tampoco he hablado de ningún tema comprometido. Así que nada, muchísimas gracias. Darle like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!